Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien Hoy les traigo un tutorial acerca de como poner 3 o mas personas a la vez en una misma imagen Es muy fácil, así como el ejemplo que tengo aquí Es muy fácil, solo necesitamos el photoshop Y pues para empezar necesitamos 3 imágenes Ahí está, 1, 2 y 3 3 imágenes pero sin mover la cámara La cámara debe estar en la misma posición La que se debe de cambiar pues obviamente es la persona Para no complicar las cosas Pues ya el resultado es como el que les muestro aquí Este ya sería el resultado, bueno vamos a empezar Vamos a pasar esta imagen Hacia la primera La pasamos Cuidemos bien que esté Que esté así en sus respectivas proporciones Que esté así en sus respectivas Que esté así en sus respectivas Le cambié tantito las proporciones para que se estuviera más ágil el video y más rápido Bueno pues ya está ya la última foto Colocamos encima y pues Tenemos cuidado de que la foto abarque el total De las demás que sea igual Listo, ahí está Este pues nada más es muy fácil Vamos a ir a borrador Y vamos a agarrar este difuminado Así lo vamos a ver un poquito más grande Más o menos así Ya pues ya vemos que la foto de abajo La imagen de abajo Está de ese lado Pues lo vamos a borrar Vamos a borrar Como vemos ahí está apareciendo la persona Vamos a seguir borrando Pero se agarramos este para que sea un poco difuminado Y pues no No haya mucha diferencia Tenemos cuidado de que se borre así todo muy bien Que se vea la sombra y todo Pues listo, esta ya está Ahora vamos a ir A esta segunda Vamos a borrarle Para que se vea aquí la tercera persona Como ven pues es muy muy sencilla Y ahora vamos a ir a la foto de arriba De imagen de arriba Vamos a hacer lo mismo Y ahora vamos a borrar Para que Para que también este aparezca Ahora te lo estoy haciendo un poquito rápido Pero igual ustedes lo van a Van a poder practicar Van a tener más tiempo para hacerlo Y listo Y listo Como vemos ya quedó La imagen Ahí están las tres personas Pues ya es cuestión de guardarle De ponerle algún efecto Del que ustedes gusten Y pues No solo se pueden de tres Se pueden de más Siempre y cuando no le No le cambien este La posición a la cámara Espero que les haya servido Este si les gustó Pues Ayúdenme Compártanlo Denle like Esto ayuda a crecer a mi canal Y pues nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye